Nahul, a tu entender, ¿qué son las necesidades principales o qué les pides tú a los próximos gobernantes, independientemente de quién gane la selección? Bueno, un tema para mí ha sido siempre el tema de la salud y la vivienda. La vivienda la venimos cubriendo bastante bien en esta última oportunidad. Creo que se va a seguir ese plan. Y el otro tema para mí, fundamental, es el problema a nivel policial, ¿entendés? Creo yo que en todo el Uruguay los policías son mal pagos, ¿no? De ahí dimana un montón de cosas. Gracias. O sea, yo creo que el gobierno tendría que dedicarse a pagar muy bien al policía para que no exista la corrupción. Bueno, gracias. Muy bien. Espero que hagan valedero y realidad los programas de gobierno y que reviertan todos los aportes del pueblo en el mismo pueblo. Lo reviertan en salud, en educación, en trabajo, para que de esta manera el Uruguay salga adelante, porque siempre hacen lo mismo, dan ciertos programas de gobierno y no lo cumplen. Y lo que esperamos es que sí, que cumplan los programas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. ¿Tienes una pregunta? Si es de política, no, no joda. ¿No? Política no. No, no me gusta hablar política. Pero no es política, te creo que ha contado el gobierno. O sea, ¿qué esperás del futuro gobierno sin importar quién gane la selección? O sea, ¿qué esperas, qué expectativas tenés? Bueno, es que sea mejor, que sigan mejorando las cosas para nosotros, nada más. Pero no siempre la mejora, ¿no es? Gracias. Es eso, porque vos sabés que no, ese tema no me gusta, no me gusta hablar. Soy ya político. Gracias. Te doy por favor. Ramón, ¿qué esperás de los futuros gobernantes sin importar quién gane la selección? ¿O qué le pedís a los futuros gobernantes? Bueno, espero que cumplan con la palabra y que ganen mejor y que sea bueno para todo el país y que cumpla con lo prometido. Y aparte que al pobre le dé mucho más trabajo para beneficiarlo a todos los trabajadores. Que la pobreza es grande y a veces necesitamos irnos del país, a veces, muchas veces, porque no encontramos fuentes de trabajo acá. Eso es lo que espero que el gobernante que sea cumpla con la palabra de ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. ¿Tienes una pregunta? ¿Qué pregunta, mi Dios? Primero decime la pregunta. ¿Qué fue lo que yo te digo? ¿Qué esperás de los futuros gobernantes sin importar quién gane las elecciones o qué le pedís al futuro gobierno? Que trate de ser todo lo mejor posible, que sean honestos y el bienestar para todo el Uruguay. ¿Tú qué le pides al futuro gobierno sin importar quién gane las elecciones o qué esperas del futuro gobierno? Todo lo que proponen al principio antes de ser eleto, que cumplan después de ser eleto, que sea. ¿Qué le pedís al futuro gobierno sin importar quién gane las elecciones? Bueno, que encarren con seriedad, responsabilidad y honestidad. Simplemente eso. Muchas gracias. 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 Decime qué esperás del futuro gobierno. No importa quién gana las elecciones, decime qué esperás del futuro gobierno. Buenas tardes. Yo soy la 29.2000. 29.000 lo soy, viste. Me parece que va a ganar, no sé, porque soy la 29. Pero la 15 tiene mucho futuro, viste. Futuro la 15. Pero yo soy la 29.2000, es solo que hoy te voy a hablar ahora. Bueno, gracias. De nada. Señor, ¿qué espera usted del futuro gobierno sin importar quién gane las elecciones? ¿O qué espera usted de los futuros gobernantes? Que espero que pongan un poco más de empeño por el pueblo. Que no... En las elecciones se acuerdan del pueblo, pero después se olviden. Muchas gracias. Me decido. ¿Qué esperas tú de los futuros gobernantes? No importa quién gana las elecciones. ¿Qué le pides a los futuros gobernantes o qué esperas de ellos? Que sigan haciendo lo mejor por el país, creo, ¿no? No sé. Creo que lo que están haciendo en este momento está bien. Y los blancos, ¿no? Que están gobernando, están haciendo bien. Y si gana alguno, un blanco, colorado, frente a pristas, que trate de hacer lo mejor. Te quiero preguntar qué esperas tú como ciudadano del futuro gobierno, independientemente de quién gane las elecciones. ¿Qué esperas del futuro gobernantes? ¿Qué espero del futuro? Sí, no sé, ¿no? Pero no se sabe bien qué puede pasar, ¿no? Porque a pesar, según el candidato que salga elegido, puede ser el destino del gobierno. Bueno, muchas gracias. No, de nada, la zona. Decime, ¿qué esperas tú como joven del futuro gobierno, sin importar quién gane las elecciones? ¿O qué le pides tú como joven? Bueno, yo espero algo mejor para Lurice. Yo espero que sea algo más mejor así para los chiquilines del fútbol, ¿no? Bueno, pienso que ahora las próximas elecciones vamos a estar con Zanguinetti, ¿no? Bueno, yo pienso que va a ser una jornada muy difícil debido a que... Por ahora solo, nomás. Muchas gracias. Decime una cosa, ¿qué esperas del futuro gobierno como joven que sos? ¿Qué esperas del futuro gobierno como joven que sos? Sin importar quién gane las elecciones, ¿qué le pides a los futuros gobernantes? Bueno, es que cambien un poco de manera de eso, pero todo bien así nomás. Si se quiere decir nomás, está todo bien. Gracias. Chao.